Los dos entornos de escritorio más populares en Linux son Genome y KDE Plasma y cada uno de estos entornos de escritorio tiene sus propios seguidores y hasta sus fans. KDE Plasma tiene un diseño típico o un diseño al que ya nos hemos acostumbrado o al que ya nos acostumbró Windows, en el que tenemos en la parte de abajo esta barra y esta barra está llena de muchos elementos. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el menú típico para lanzar aplicaciones. Luego tenemos aquí esto que serían las áreas de trabajo disponibles, que podemos ir. En este momento tenemos cuatro áreas de trabajo. Luego tenemos unos íconos, unos íconos para abrir cualquier aplicación. Tengo NeoFetch, aquí tengo KDE Neon versión 6.0 que tiene KDE Plasma 6.0 y así podemos seguir teniendo luego un área de notificaciones en esta misma barra, la hora típica. Adicional a eso, en el escritorio podemos poner muchos íconos, Es decir, si nosotros quisiéramos, podemos en menú de Firefox añadirlo al escritorio y aquí entonces ya tenemos un enlace, un link directo para abrir Firefox. Por supuesto que esto que estoy explicando parece absolutamente obvio porque es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado cuando utilizábamos Windows. Es decir, es el entorno de escritorio, el diseño de escritorio con el que ya nos hemos acostumbrado. En cambio, Genome es un concepto completamente diferente y para poder usarlo o para poder entenderlo, debemos entender este concepto o si podemos decirlo, debemos entender su filosofía. Entonces, aquí tenemos la nueva versión o la futura versión de Genome 46 y observen que es un concepto completamente diferente en el que tenemos un espacio de trabajo completamente vacío y en la parte de arriba solamente tenemos una pequeña barra negra. En el centro está la hora, aquí a la izquierda, en la parte superior izquierda tenemos unos pequeños botones o círculos o óvalos y a la derecha unos pequeños íconos, nada más. Es decir, tenemos un escritorio completamente vacío. Ahora, el problema es que nos hemos acostumbrado tanto al entorno de escritorio de KDE Plasma y nunca le damos el chance a entender cuál es el concepto o nadie nos ha explicado cuál es el concepto de Genome o cuál es la filosofía que hay detrás del escritorio de Genome porque parece que con cada nueva actualización de KDE Plasma nos van a dar más cosas o nos van a agregar más cosas. Por ejemplo, en Plasma ahora tenemos que podemos hacer nuevamente el cubo podemos rotar entre varios entornos de escritorio o varios espacios de trabajo. En cambio, pareciera que con cada nueva actualización de Genome en vez de agregarnos cosas, lo que nos hacen es que nos quitan cosas. Por ejemplo, recuerden que cuando pasamos, creo que era de Genome 44 a Genome 45 en la parte superior derecha, superior izquierda decía Actividades o Activities y el cambio o la mejora que le hicieron es que le quitaron la palabra Activities es decir, cada vez que hay una nueva actualización de Genome nos van a quitar cosas en cambio, cada vez que hay una nueva actualización de KDE Plasma nos van a agregar más opciones. Por supuesto, esto tiene sus seguidores algunos dirán que prefieren KDE Plasma porque tiene muchas opciones y algunos preferirán el concepto minimalista de Genome en que prácticamente no tiene ninguna opción incluso lo que quiere Genome es que no lo modifiquemos es decir, no cambiemos nada, que trabajemos tal cual entonces, ahora sí, para entender la filosofía o el concepto del entorno de escritorio Genome debemos entender algunas cosas básicas del diseño o del diseño de computadores entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que y voy a seguir aquí con KDE Plasma por ejemplo, nosotros sabemos que los archivos dentro del sistema operativo se han organizado en una forma muy similar a la vida cotidiana es decir, el administrador de archivos como tal o la organización de los archivos como tal en un sistema operativo se asemeja a la vida real es decir, a una biblioteca en la que tenemos cajones o estantes o directorios y dentro de esos directorios vamos a tener diferentes archivos ahora, el entorno de escritorio como tal se supone que se debe asemejar a nuestro espacio de trabajo a nuestra mesa de trabajo entonces, el concepto de KDE Plasma es que deberíamos tener todas las cosas o una mesa completamente llena con todas las cosas a nuestro alcance con todas las cosas disponibles incluso algunos llegan al extremo de... en el escritorio guardar los archivos es decir, no los guardan dentro de las carpetas documentos, música sino que directamente esto que está aquí le dicen copiar y lo guardamos aquí en el escritorio pegar un archivo es decir, aquí en la mesa de trabajo como tal, el concepto de KDE Plasma es llenar nuestra mesa de trabajo de cosas y que al final tengamos muy poco espacio para trabajar en cambio, Genome el concepto de Genome es que nos muestre un espacio de trabajo completamente limpio es decir, tenemos una mesa completamente limpia lista para trabajar entonces, si queremos empezar a trabajar en Genome debemos, por supuesto mostrar o abrir alguna aplicación entonces, para eso el click lo podemos... el mouse lo podemos arrastrar hasta la esquina superior izquierda y aquí entonces se nos van a abrir en la parte de abajo tenemos esta barra o este dock que tenemos las aplicaciones que más... que están abiertas o las que más utilizamos y si damos aquí en este ícono aquí estarían nuestras aplicaciones o aquí estaría el menú de aplicaciones eso sería algo similar así en KDE Neon o en KDE Plasma le damos click aquí en este menú y aquí tenemos las aplicaciones o aquí podríamos abrir las aplicaciones en cambio en Genome tenemos la opción de mostrar todas estas aplicaciones también lo podemos hacer con con la tecla que tiene el logo de Windows la pulsamos una vez es algo similar tanto en Genome como en KDE si pulsamos la tecla que tiene el logo de Windows se va a abrir el menú en KDE si pulsamos la tecla de Windows se va a abrir el menú y en Genome también se nos va a mostrar el escritorio la barra el dock aquí abajo e incluso si damos en Genome dos veces la tecla de Windows seguido directamente se van a abrir se va a desplegar todo el menú de aplicaciones disponibles entonces la idea es que nosotros por ejemplo podemos abrir una aplicación por ejemplo abrimos LibreOffice Writer aquí en Genome entonces la idea como tal de Genome es que ocupemos en todo momento es decir que abramos una aplicación y empecemos vamos a trabajar con esa aplicación la idea es que no nos nada nos distraiga porque solamente queremos utilizar en este caso LibreOffice entonces el área de trabajo como tal está prácticamente llena solamente con LibreOffice si queremos volver a abrir el escritorio o perdón volver a abrir alguna otra aplicación volvemos a dar el clic de arrastramos el mouse en la parte superior izquierda aquí está nuevamente podemos abrir otra aplicación por ejemplo podríamos abrir un editor de textos G-Edit aquí está entonces tenemos disponibles el editor de textos o como tal el LibreOffice Writer el problema es que no estamos acostumbrados y nos hace falta por ejemplo en KDE Plasma si intentamos hacer lo mismo en la parte de abajo van a quedar por ejemplo si aquí abrimos el el emulador de terminal y abrimos el administrador de archivos entonces podemos ir a cualquiera de estos podemos ir a cualquiera de estos dando clic abajo en la barra en cambio en Genome como tal no está para ir a para hacer algo similar en Genome tenemos que necesariamente abrir o pulsar la tecla de Windows y aquí observen que aquí están disponibles todas las aplicaciones que están abiertas entonces en teoría o es un concepto completamente diferente en el que en todo momento se está utilizando toda el área de trabajo o todo el escritorio disponible dependiendo de la tarea que queramos hacer entonces si lo que queremos es irnos a otro a otra aplicación que esté abierta aquí iríamos y abriríamos G-Edit son conceptos completamente diferentes algo adicional es que en KDE Plasma por ejemplo tenemos aquí en este caso tenemos cuatro escritorios cuatro escritorios disponibles aunque esto se puede modificar podemos tener en cualquier momento dos o tres o cuatro pero estos escritorios son digamos que estáticos siempre van a estar si configuro van a estar cuatro escritorios por supuesto que configure en este caso cuatro escritorios para poder mostrar el efecto de cubo que volvió el efecto de cubo en KDE Neon en cambio en KDE Neon como tal tenemos un concepto diferente y es que los espacios de trabajo o los escritorios los escritorios se crean y se destruyen en forma dinámica entonces observen que aquí en la parte superior izquierda tenemos unos círculos y un pequeño óvalo color blanco entonces esto me sirve para ir a cada uno de los escritorios entonces aquí por ejemplo están abiertos o se han creado dos espacios de trabajo o dos escritorios por supuesto el número uno que tengo OBS estudio en el que estoy haciendo la grabación o podría ir al número dos y en el número dos entonces tengo LibreOffice Writer o y o tengo el editor de texto G-Edit pero aquí también hay un tercer escritorio entonces si yo quisiera yo puedo tomar este escritorio de aquí o este G-Edit y moverlo al espacio de trabajo número tres por ejemplo eso lo haría con una combinación de teclas y simplemente yo lo que hice fue mover G-Edit al espacio de trabajo número tres y entonces si observan ahora tenemos cuatro escritorios porque se creó como ya se llenó el escritorio número tres ahora tenemos o se ha creado un nuevo escritorio que sería el escritorio número cuatro un escritorio completamente vacío entonces aquí podríamos ir al escritorio número uno en que estaríamos con OBS estudio al escritorio número dos en que estaríamos con LibreOffice Writer al escritorio número tres en que ahora dejé G-Edit o al escritorio vacío número cuatro que es un escritorio que se acaba de crear entonces si yo por ejemplo voy al número tres y cierro G-Edit automáticamente se ha borrado o ya no aparece o ya no está disponible el cuarto escritorio solamente el tercero porque ya es un escritorio vacío entonces en todo momento vamos a tener disponibles los escritorios que queramos en este caso tenemos el escritorio uno con OBS estudio el escritorio dos con LibreOffice y el escritorio tres en este momento sería el escritorio vacío entonces en genón como tal podemos o hay algunos atajos para empezar a movernos o desplazarnos por los escritorios por ejemplo con control alt y las flechas iríamos a cualquiera de esos escritorios aunque esto casi que es igual prácticamente con en KDE plasma se utiliza lo mismo creo o debe haber una combinación similar ya no pude funciona control alt y en el cubo si funciona la rotación control alt y las flechas nos movemos y entonces ese es el concepto como tal diferente que tiene genón en que pareciera que con cada nueva actualización en genón le quitan cosas o le esconden cosas en cambio en KDE plasma con cada nueva actualización me dan muchas más opciones si lo llevamos nuevamente a la vida diaria es como si en KDE plasma tuviéramos una mesa o un escritorio o un espacio de trabajo completamente lleno con todas las cosas a nuestro alcance a un solo clip pero al final no vamos a tener casi que espacio de trabajo para trabajar es decir tenemos que recordarnos que aquí estaba la el emulador de terminal que aquí está la el administrador de archivos que si queremos cambiarlo tenemos que dar este clic acá en cambio en genón tenemos si queremos movernos a algún lado tenemos disponible todo el escritorio para ir a donde queramos aquí nos movemos el concepto es completamente diferente lo único es que este concepto de genón que es radical casi que no acepta modificaciones es decir a genón no le gusta que usted le cambie este este diseño no le gusta que le agreguen cosas que le ponga más add-ons o es decir he visto que la mayoría de personas cuando sale una nueva versión de genón por ejemplo cuando salió la versión 44 o 45 en que se le quitó la letra que decía aquí actividades entonces instalaban un plugin o mostraban cómo instalar un plugin para que volviera a aparecer actividades o la palabra actividades pero la idea es que se supone que ya debemos saber que aquí arriba nos podemos mover o aquí están como tal los espacios de trabajo y nos movemos como queramos algo adicional que tiene genón por ejemplo es que observen que aquí en la parte de abajo este doc que está en la parte inferior que en ese momento tiene 2 4 6 8 8 aplicaciones observen que si yo doy una combinación de teclas por ejemplo uno este que es el g edit el editor de texto g edit está en la posición 1 2 3 4 5 en la 6 entonces si estando aquí yo doy windows la tecla que tiene luego de windows y el número 6 se me va a abrir ese editor de texto g edit observen ahí se abrió el editor de texto g edit entonces la idea es que genoma últimamente está utilizando un poco más los atajos de teclado y es acostumbrarnos a unos dos o tres atajos de teclado adicionales entonces nosotros podemos tomar esta barra que está aquí abajo y personalizarla con las aplicaciones que más utilizamos por ejemplo si nosotros siempre utilizamos el administrador de archivos podemos organizarlo y decir que esté en la primera posición en el número 1 entonces si queremos abrir el administrador de archivos daríamos la tecla que tiene el logo de windows y luego damos la combinación windows y 1 y como el administrador de archivos está en la primera posición aquí se va a abrir el administrador de archivos ahí está abierto el administrador de archivos entonces poco a poco genoma ha tratado de agregar atajos de teclado a este concepto minimalista aunque a muchos no les va a gustar entonces aquí por ejemplo si diera windows y el 5 se me abriría se me abriría la tienda de software la tienda de software de genoma ok y ese es el resumo de nuevo esa es la comparación entre KDE Plasma o el diseño de KDE Plasma y de la mayoría de entornos de escritorio comparado con el diseño nuevo de genoma o con el concepto de genoma en uno en KDE Plasma pretende que tengamos todas las aplicaciones o todas las cosas a nuestro alcance es decir todo a un clic aunque el escritorio así queda un poco atiborrado de cosas podemos añadir aplicaciones al escritorio agregar llenar cada vez más nuestro espacio de trabajo en cambio el concepto de genoma es que cada vez vamos a tener nuestro espacio de trabajo más limpio así que no se les haga raro que en la versión 49 o 50 quiten esta barra que está aquí arriba esta barra donde está la hora que ya no aparezca o que simplemente aparezca cuando o que aparezca cuando movamos el mouse en la parte superior es decir en genoma cada nueva actualización nos va a quitar cosas en cambio en KDE Plasma con cada nueva actualización nos va a agregar más y más cosas y más y más